Hola amigos, bienvenidos a este Flash de Legión Channel. Queremos compartir algunas imágenes con ustedes que nos enviaron nuestros hermanos legionarios a través de Whatsapp y de Facebook. Como sabrán, bueno, hace muy poco se ha generado el debate en Argentina sobre el aborto legal. Muchos legionarios han animado a manifestarse en favor de la vida. Así que traemos imágenes que ellos mismos compartieron con nosotros. Primero queremos empezar y darle gracias a Víctor Morales que nos comparte imágenes de las alfombras legionarias realizadas por los juveniles Reina de Los Ángeles en Totonicapan. Así que vemos imágenes de estos jóvenes trabajando y realizando estas alfombras hermosas para manifestar la fe y su devoción a nuestra queridísima madre. Es así que agradecemos al hermano Víctor Morales por enviarnos las imágenes y hacernos parte de ellos en la distancia. Ahora sí, continuamos con Mendoza, Argentina. Contactos callejeros. Nos escribe el padre Marcos Gómez de San Rafael por Whatsapp. Nos contaba la experiencia que vivieron realizando los contactos callejeros con el Comitium Reina de los Apóstoles a favor de la vida. Esto lo realizaron el 23 y 24 de marzo. Nos cuenta que obtuvieron muy buenos resultados. Invitaron a todas sus curias. Durante el viernes y sábado participaron 20 legionarios en cuatro turnos. Hubo de todo, gente muy agradecida y otras que no querían ni mirar. Un pastor los felicitó y unas chicas pidieron que destapen la foto de los abortos. Dice que ahí en ese momento empezaron a acercarse más personas. El viernes, dice, otros grupos de Pro Vida que estaban enfrente se cruzaron donde estaban ellos. Una obstetra les hacía escuchar los latidos de los bebés a sus mamás. Hace un gesto muy hermoso en favor de la vida. Estas hermanas legionarias que se animan a salir a manifestarse en favor de la vida es meritorio en estos tiempos. También el padre Marco nos comparte fotos de estos jóvenes legionarios. Junto con hermanas de Ibe rezan el Santo Rosario por los pasillos y habitaciones del hospital Yestacop. Y finalizan, dice, este apostolado con la Santa Misa. Muchas gracias por compartir estas imágenes con nosotros. Bueno, la hermana Mirta nos comparte desde Tucumán siguiendo el marco de la manifestación en favor de la vida. Nos contactamos con ella para que nos cuente esta experiencia que vivieron junto a los jóvenes del presidium María Reina de Los Ángeles. Nos cuenta Mirta que son 15 jóvenes de entre 11 a 19 años. Y que hace unos meses se hizo un desdoble. Y que desde ahí hay otro presidium juvenil en formación a pedido de su párroco. Por las diferencias de edad, les decía. Todos los jóvenes se mostraron interesados en el tema de defender la vida. Me dice que el secreto está que el dirigente que está al frente esté convencido y con ánimo. Y además anime a los jóvenes, ¿no? Cuando todo esto del aborto legal comenzó, pusimos en oración para ver cómo podíamos hacer nuestro aporte. Comenzaron con un taller después de la junta, ya que venían rezando por los no nacidos. También hicieron carteles para manifestarse en las procesiones y en las marchas. Participaron de una jornada en la parroquia. Fueron desde su capilla en procesión con los carteles por la vida. También participó gente que no es de la legión, porque la invitación se hizo después de misa. Ese mismo día, en la procesión, se contactaron con hermanos de Provida, que estaban en la marcha, y concretaron una charla para formarse. Luego de la charla, algunos jóvenes tomaron más conciencia y continuaron las marchas. Trato de sacar permiso y me hago cargo de ellos, ya que la mayoría son menores, así que también los llevo y los traigo, dice Mirta. Rezaron el rosario en la plaza principal de Tucumán, la plaza de Independencia, también en favor de la vida. Ahora, todas las actividades que realizan, dice, también lo hacen pensando en difundir y también, bueno, esto de manifestar la importancia en favor de la vida. También se incentiva a todas las actividades, a otros jóvenes y a grupos de la capilla y a vecinos. Organizan procesiones a la Virgen de Fátima y llevan carteres de Provida. Dice, nos cuenta también, que suelen participar familias enteras. Tratamos siempre con las hermanas de Pechium, de adultos, de animar a los jóvenes y acompañarlos en cada actividad que realizan. También nos cuenta que mientras juntaban firma para entregar a la esquislatura, tuvieron varios testimonios de mujeres que las quisieron hacer abortar, pero ellas optaron por la vida. Muestran también fotos de estos jóvenes durante su asia, realizando una representación de la vida de Alfonso. Así que muchas gracias a Mirta por estas fotos, estas imágenes. Nos alegra un montón ver el testimonio también de los adultos, cómo acompañan, animan y motivan a estos jóvenes en este apostolado que realizan con devoción a nuestra madre. Bueno, por último tenemos estas fotos que nos comparte Francisco Corti, que son las fiestas de Subacias, realizadas el 15 de abril. Nos cuenta también que el padre Francisco, director espiritual, el 27 de abril cumplió 85 años. Así que muchas gracias a Francisco por contactarse con nosotros desde Formosa. Muchas gracias. Nuevamente, bueno, quería agradecerles a todos ustedes por hacernos parte de su vida, compartir sus historias, sus testimonios. Su vida es legionaria y hacernos parte de todos ustedes, de alguna manera en la distancia, construir puentes, saber usar estas redes sociales para difundir esta devoción a nuestra madre y difundir también el apostolado legionario. Quiero dar gracias especiales también a Lucas Torres, Lucas Torres es mi compañero de presidio, mi hermanito de presidio. Agradecerle al ser el suscriptor número mil. Quiero agradecerle también a Enderson Casanova, que nos preparó el gráfico por las mil suscripciones. Así que muchas gracias hermano Enderson desde Venezuela. Él se nos anticipó y nos preparó este gráfico que ustedes han visto en Facebook. Quiero darle gracias también, hicimos una lista así, bastante larga, de todas las personas que nos suelen escribir y bueno, mandar mensajes y sus apoyos, bueno, obviamente y su aliento, que nos ayuda un montón. Voy a nombrar a algunos así de manera muy rápida porque son muchos, eh. Luego rapidito, Juan Morales, Guadalupe Romero, Norma Bullín, Rosa Rodríguez, María Gutiérrez, Flaco Vera Bueno, Nieves Aciar, Carmen Alicia Yala, Marta Casadell, Marta Paredes, Delia Josefina Colina, Catalina Medina, Alicia Martínez, Romina Freire. Seguimos con la lista, Caterin Obando, Portilla de Colombia, Iraima de Venezuela, Rafael Pinoco de Nicaragua, Federico Pabón de Paraguay, Catalina Medina de Santa Fe Argentina, Cecia Cristóbal Guido de Nicaragua, Flaco Vera Bueno también de Paraguay, Mónica Beatriz Gallego de Bahía Blanca Argentina y Alicia Fariña de Santa Fe, Venado Tuerto, Santa Fe. Nuevamente muchas gracias a todos, si les gustó el video, dedito para arriba, no dejen de compartirlo para que otros también puedan verlo. Pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, cualquier duda, consulta, sugerencias de las que pueden escribirnos. No dejen de suscribirse, subimos videos todas las semanas, por los que no están suscritos todavía. Y bueno, a Jesús por María, nos vemos prontito. Muchas gracias, hasta pronto. Chau, chau. 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 Chau.